en este vídeo voy a estar haciendo una pequeña mansión en la casa moderna obviamente la voy a estar utilizando y primero estoy empezando con el área de la entrada voy a intentar hacer esta mansión un poco a esteric y al mismo tiempo que sea moderna así que voy a poner estas alfombras que son como de piedras y también voy a poner esta fuente también puse algunas plantas al lado decidí poner algunas decoraciones porque siento que esta área casi no sabemos decorarla es un poco difícil decorarla ya que pues casi no se puede decorar nada aquí en esta parte pero bueno después de eso voy a seguir con el área que es de la cocina y la sala de televisión que la verdad creo que me va a quedar bien voy a poner unos focos y también esta televisión grande obviamente tiene que estar va a ser una pequeña mansión o una mini mansión la verdad no sé cómo nombrarla pero bueno voy a seguir con esta decoración y también le voy a poner plantas Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad se ve bastante bien y voy a seguir decorando esta habitación que siento que va a quedar bastante bien. La verdad se ve bastante bien. Pero bueno, voy a seguir con esta decoración. Después de terminar el baño voy a seguir con la habitación de los padres. O la habitación principal que creo que va a ser la mejor. Y bueno, esta habitación le voy a poner bastante vegetación ya que pues obviamente no puede faltar. Así que voy a seguir con esta habitación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de decorar la habitación de los padres voy a decorar la terraza que tiene aquí una piscina que la verdad me gusta mucho esta área. La verdad siento que es de mis favoritas. Y bueno, le voy a poner algunas cosas que sean como de playa y todo eso para que quede bastante bien. ¡Suscríbete! 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 Ya terminé con la decoración de esta mansión que la verdad siento que se ve bastante bien. Y estoy empezando con el pequeño tour. Aquí primero en el área de la piscina puse estos sillones y por acá tenemos algunos inflables que se ven bastante bien. Después de eso tengo una área que es como para asar pizzas y todo eso. Una cocina que obviamente tiene que estar en cualquier terraza y siento que se ve bastante bien. Después de eso tenemos el área que es como de la entrada de esta mansión. Ya sé que pues no se ve tan bien esta parte. Creo que fue la parte menos favorita que me gustó. Casi no me gustó esta área. Pero bueno, dejemos de lado eso y pasamos al área de la sala de televisión o donde está la sala y la cocina. Creo que esta fue mi parte favorita de esta pequeña mansión. La verdad me gustó. Y bueno, después de eso ya tenemos la cocina que también está muy bonita. Y creo que todo combina bastante bien. Y ya sé que se van a preguntar que por qué puse alfombras de piedras. Pero en realidad siento que me gustan mucho. Tal vez a ti no te pueden gustar. Pero tú puedes cambiarlas por unas que te gusten. O quizás también no puedes poner alfombra. También se ve bastante bien. Pero bueno, después de eso ya pasamos al baño de esta pequeña mansión. Que también me gustó porque tiene también una piscina. O bueno, creo que más bien se le llama bañera, no piscina. Porque también tenemos la bañera y la regadera. Ya después de eso tenemos la habitación principal o la habitación para los padres. Pero bueno, recuerda que si decides imitar esta idea. Deja en la parte de los comentarios los créditos. Porque la verdad se me costó algo decorarla. Pero bueno, espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustó no olvides dejar tu like. Coméntame si quieres más videos de estos. Suscríbete obviamente si quieres. Y ahora sí, hasta pronto.